Bueno, Iván Sarmorano, qué gusto tenerte con nosotros para toda Venezuela. Iván, primero que nada el saludo cordial de un país que guarda gratos recuerdos tuyos y algunos amargos. Mucho gol a Venezuela. De hecho, tu primer gol en la Selección Nacional de Chile fue contra Venezuela en Caracas en el 89. Amistoso con Perú, en Perú, pero oficialmente el primer gol mío oficial por la Selección fue en Caracas, en Venezuela. Entré en el segundo tiempo, así que ahí tuve la oportunidad de entrar y marcar un gol importante que dio el triunfo a Chile. Ganaron 3 a 1, eliminatorios al Mundial de Italia 90. Así es. Digo, los gratos son, sobre todo porque en Venezuela hay mucha gente que sigue al Real Madrid. Sí. Y siguió tus logros también con el Madrid. Sí, bueno, he tenido la oportunidad de las partes del mundo en donde he tenido la oportunidad de viajar últimamente, encontrarme con muchos venezolanos, la mayoría madridistas, y recordar mi etapa del Real Madrid, mi etapa en el Inter de Milán, en la Selección, y bueno, muy agradecido por el cariño, por el afecto de la gente en Venezuela. Tengo muy buenos amigos en Venezuela. Y bueno, si bien es cierto, soy el goleador histérico de la Selección que le ha hecho más goles a Venezuela, pero el cariño está intacto. Uno de mis mejores amigos en Venezuela es el que le ha hecho más goles. ¿Dudamel? Dudamel. Así que le mando un abrazo nomás a la distancia. Y, a ver, han cambiado aquellos tiempos, ¿no?, en los que le hacías muchos goles a la Selección Nacional de Venezuela, y Venezuela es una selección mucho más competitiva. Bueno, sin lugar a dudas, yo creo que el fútbol siempre ha ido evolucionando. Creo que Venezuela ha tenido la suerte de que en un momento de transición del fútbol venezolano han pasado entrenadores que han dejado un legado importante, partiendo por Richard Baez. Me parece que, de alguna manera, son entrenadores que mantienen un legado a futuro, y eso se ha ido progresando, se ha ido mejorando. Y hoy día Venezuela, creo que en el mismo Venezuela ya no se juega solo béisbol, se juega fútbol, y creo que día a día su selección está teniendo mejores participaciones a nivel internacional. En esta Copa América, sobre todo luego, el triunfo contra Colombia se esperaba más de Venezuela, pero al final lo puedo clasificar. Sí, yo creo que, como muchos equipos importantes que llegaron a Chile, la mayoría ha ido de menos a más. Creo que Venezuela fue de más a menos. Y eso, por supuesto, que le perjudicó para quedar fuera en una primera fase. Entonces, creo que pudo aspirar a más. Creo que tenía equipo para aspirar a más. Lamentablemente se quedó en el camino, pero generalmente hizo un cambio radical lo que es, futbolísticamente hablando. Me parece que tienen un nuevo entrenador, hay nuevos jugadores, y eso seguramente que en el tiempo se irán puliendo las cosas para que mejoren. A la final de la Copa América llegan las dos selecciones que definitivamente han mostrado un mejor rendimiento y sobre todo un fútbol vistoso, ¿no? Que agrada la retina, el ojo. Lo de Chile y Argentina ha ido creyendo también. Sí, yo creo que tanto Chile y Argentina son, sin lugar a dudas, las dos mejores selecciones que he pasado por esta Copa América. Me parece que tanto Chile y Argentina tienen un sistema ya adaptado, tienen una filosofía futbolística, sus entrenadores que la han empapado en cada uno de los jugadores, y eso se ve reflejado en lo que hacen en la cancha. Entonces, me parece que las dos selecciones han ido de menos a más. Creo que tanto Argentina hoy día como Chile, creo que llegan en su mejor momento. Y eso, bueno, vamos a tener un partido difícil, complicado. Creo que va a ser un partido de ida y vuelta, por el hecho de que las dos selecciones tienen jugadores importantísimos, trascendentales, diferentes, que pueden marcar las pautas del partido. Pero en general, nosotros como chilenos nos sentimos tremendamente orgullosos de lo que ha hecho esta selección. Creo que tiene mucho mérito, por sobre todas las cosas, por la presión, por todo lo que se ha hablado, y estamos tremendamente orgullosos. Ahora, si ganan o no, yo creo que va a depender únicamente, ya realizar un partido perfecto frente a Argentina, y ojalá la ilusión forme parte más del corazón, del alma, que las estadísticas o la historia que tiene Argentina sobre Chile. Te pregunto qué te ha gustado más de las dos selecciones, y fíjate que de Chile he notado algo en días recientes, en la prensa sobre todo, hay mucha preocupación en cuanto a cómo contener a Messi, que si Chile va a cambiar su forma de juego, que va a alinear con cinco defensores. ¿Cómo ves esto? ¿Debe cambiar tanto Chile, preocuparse, ocuparse tanto del rival? No, yo creo que de alguna manera, en algún momento pueden cambiar los jugadores. Lo que no puede cambiar es la forma en que encara Chile los partidos. Me parece que sería un error gravísimo de que Chile cambiara su forma, su estilo de juego, que grandes resultados le ha dado. Entonces, yo creo que Chile va a seguir con el mismo planteamiento. Pueden cambiar algunos jugadores, pero la fortaleza de este equipo es el equipo, es el conjunto, es el estilo, es la filosofía que impera San Paoli. Y en ese sentido, yo creo que Chile, si jugamos de esa forma, yo creo que tenemos muchas posibilidades de ganar. Yendo a tu época de jugadores, Iván, ¿a Mavisca o Salas? ¿Cuál fue el mejor socio que tuviste? ¿O Ronaldo? ¿Incluso en el Inter? Yo tuve grandes socios. Tuve la oportunidad de jugar en el Sevilla con Zucker, con Polster. Después, cuando llegué al Real Madrid, bueno, estaba Mavisca, Michel, Butragueño, Laudrup. Después, en el Inter, jugué con Ronaldo, Baggio, Vieri. Después, la selección con Salas. O sea, tuve la fortuna de jugar con los más grandes. Y yo creo que uno crece, uno mejora e intenta dar lo mejor frente a estos enormes jugadores. Te preguntaba por estos dos porque se habló tanto, se hizo tan mediático, sobre todo aquella sociedad con Mavisca, aquella temporada 94-95 cuando salen campeones Tupichichi. Tanto que se habló a Zamorano porque supuestamente no entrabas en los planes de Valdano y mira todo lo que ocurrió y esa ciudad que formaste con Mavisca. Al comienzo, esa temporada 94-95 fue bien especial, partió muy especial. Por el hecho que cuando llegó Jorge Valdano no nos quería ni a mí ni a Mavisca. Entonces, después nos transformamos en una pareja explosiva en donde tuve la oportunidad de ser el Pichichi del campeonato y bueno, después a Mavisca prácticamente el 50% de mis goles vinieron de sus pies. Eso quiere decir que de alguna manera formábamos una dupla temible. Pero en general, yo creo que el funcionamiento del equipo también me ayudó mucho. O sea, el equipo Real Madrid en esa época funcionaba en torno de lo que era el definidor, que era yo, y afortunadamente me ayudó mucho. ¿Sigues en contacto con él? ¿Con Salas? ¿Con algunos de los que me nombraste? Sí, bueno, Marcelo estaba con un club acá de fútbol. Se compró un club de fútbol. En algún momento tuvo una participación en el área de selecciones de la NFP. Pero siempre nos vemos en alguna cancha de fútbol, siempre nos vemos en el lugar en donde podemos hablar de fútbol y respirar fútbol. ¿Y con Mavisca? No, con Mavisca hablo siempre, toda la semana. Él está trabajando en el área social de Santander, de Laredo, donde él es. Y después también transmite algunos partidos del Real Madrid para Canal Plus. Así que estamos en constante comunicación. Ya para el cierre, estamos en la ciudad deportiva Zamorano. Cuéntanos un poco también lo que te motiva a ti a tener estas instalaciones, a promover justamente la formación del talento joven, emergente, integral, ¿no? Que vaya más allá de lo futbolístico. Bueno, el fútbol a mí me ha regalado muchas cosas importantes. Y una de las cosas que más me ha regalado son los valores que entrega el fútbol. Por eso para mí el deporte es tan importante. Y quise hacer esto porque de alguna manera quería dejar un legado desde el punto deportivo a mi país. Creo que estoy muy orgulloso. Para mí es una satisfacción enorme saber de poder contribuir esto hace 13 años que estamos con esto. Y ha sido una alegría inmensa de los objetivos y las metas que nos hemos trazado. Así que invitamos a toda la gente de Venezuela que cuando estén por acá en Chile nos vengan a ver, que acá siempre van a estar las puertas abiertas porque aquí se respira deporte, mente sana, cuerpo sano. El mensaje justamente final para toda Venezuela y para los chicos que te están viendo, los que aspiran algún día a ser un Salomón Rondón, un Joseph Martínez, Juan Arango, un Iván Zamorano. Bueno, primero que todo un saludo muy grande para todos los hermanos venezolanos. Y después simplemente decirles que en el fútbol como en la vida misma no siempre llegan los mejores, sino que los que tienen la capacidad de luchar más. Y ahí es donde ustedes tienen que hacer la diferencia e intentar dar lo mejor. Vale, muchas gracias. Un abrazo grande, chau.